Gracias, así es, buenas tardes. Estamos ubicados donde era anteriormente el triaje del Centro Cívico Gubernamental. Recordemos que miles de personas, miles de hondureños, no sólo de la capital, sino que también del interior, de municipios aledaños, recibían aquí la asistencia médica cuando nos afrontábamos en el duro momento proceso de esta pandemia del coronavirus. Anteriormente, bueno, este era uno de los triajes más grandes en Tegucigalpa, en Comayagüela. Ya recordemos que por lo menos habían unas 30 clínicas aquí equipadas, con su mesa, con su CIA, además de mesas de evaluaciones. Al menos 30 médicos estaban dando la asistencia aquí, que se supone que iban a ser ubicados en los diferentes centros hospitalarios del país y también en los centros de salud. Vamos a ver, vamos a conversar. ¿Su nombre, disculpe? Ulises Aguilar. Ulises Aguilar. Bueno, así como lo prometieron, se desmanteló ya el triaje, ya no está en funcionamiento, ya vemos que prácticamente esto, el desmantelamiento va avanzado más o menos en un 60%, por ahí, o 50. Para que usted nos explique el destino de todo el equipo que estaba aquí, para dónde pasó, ¿quién se hizo responsable de esto? Ok, recordemos que en la construcción del gobierno anterior de todos los triajes, intervinieron tres procesos, ¿verdad? Dos sectores públicos, que era COPECO y la Secretaría de Salud, y también una empresa privada de nombre Expoferia. A la hora de hacer el desmantelamiento y el traslado de cada uno de los equipos, cada unidad, cada institución, pues, asumió la responsabilidad de lo que a ellos le competía. Bueno, casi, más de un poco más de tres años que sirvió este triaje del centro cívico gubernamental para poder atender a estos pacientes, más o menos el desmantelamiento en su totalidad, ¿para cuándo se prevé que finalice? Tenemos una proyección de cinco a seis días para hacer un desmantelamiento total, y todo lo que está en este momento aquí va a ser trasladado para las instalaciones de COPECO, para ser redistribuido en otro tipo de tareas que se requieran. Concluyo, ¿qué se prevé instalar aquí? Esto es una plaza bastante grande, ¿hay proyectos aquí en esta plaza o solamente van a dejar el espacio abierto? Pues eso ya le compete a la operadora que administra lo que es el centro cívico gubernamental. ¿Me repite su apellido, Ulises? Ulises Aguilar. Muchísimas gracias, Ulises Aguilar, representante aquí del Comité Permanente de Contingencias de COPECO. Bueno, esto es lo que queríamos informarle, ya no está funcionando y ya está más o menos en un 50% avanzado el desmantelamiento de este sector en donde funcionaba como triaje y que atendió centenares de personas diarios cuando afrontábamos esta difícil situación del COVID-19. Junto a Carlos Soriano, regresamos al estudio con más noticias. Bueno, deshabilitamos.